A ver, la chance para Rossi de ponerse arriba en el marcador. Le va a pegar Gigo Moreno. Habla Vera con Gigo Moreno, habla Cabral también. ¿Qué le dirán? A ver, el arco Carreras. La chance para Rossi, señores. 20 minutos de la primera parte. Con el partido 0-0. Le va a pegar Moreno. El colombiano para entrarle. Avisa Maglio. Igual se lo saben, Carlos. Para pegarle Gigo. Aquí está Moreno. Moreno, Moreno, Moreno. ¡Gol! ¡Gol! Rossi. Gigo Moreno lo hizo en el penal. Rossi le está ganando el serviento de resistencia por 1-0 en esta Copa Argentina. Ahí está el abrazo de Moreno con sus compañeros, con la gente de Rossi aquí en el Chaco. Lo tiró de zurda abajo fuerte. El arquero adivinó el lugar, pero no llegaba nunca. Un muy buen remate del colombiano Moreno para poner Racing 1. Era su bel día. Sarmiento de Chaco 0. Festejo de Moreno entre un desahogo y hasta un pedido de disculpas a la gente antes de levantar los brazos. Décimo del colombiano con la camiseta de la Academia.